Bajando la ladera, por el camino, viene bailando Arrastra la sandalia, la polvarela, la va levantando Moviendo unas caderas y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa rara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de gera Tiene cosas de linda, por el camino, es la verdad, es la tierra Baila mona, baila bien duro, baila su montura Moviendo unas caderas, moviendo una cintura Baila morena, baila bien duro, bailas con ninguna Arrastra la sandalia, llévame el lluvio en un lugar Ahí baila morena, baila bien duro, bailas con ninguna Baila bien duro, 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 La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va descendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa jurada, la madrugada, ella es la morena Tiene cosas más de la vida, tiene cosas más de la vida Tiene cosas bien, y a volver a mezclar, cada vez la tierra Bajo la banda, baila que tú no bailas con ninguna Moviendo las caminas, moviendo la cintura Bajo la banda, baila que tú no bailas con ninguna Ahora está la santaña, y llévame en tu locura Ahí más la muerta, baila que tú no bailas con ninguna Arriba que tú no bailas con ninguna ¿No? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!